El cementerio Miraflores viene adoptando medidas para evitar la propagación del dengue. El Camposanto recomendó utilizar flores artesanales en vez de naturales. Ante la propagación del dengue, todas las formas de prevención son bienvenidas. Por ello, el cementerio Miraflores ha dispuesto algunas recomendaciones para evitar que los casos se sigan disparando, siendo la principal la no utilización de flores naturales. Tenemos a disposición de los usuarios arena húmeda para que las puedan colocar sus flores y tengan esa seguridad las flores que están en sus floreros y no van a permanecer allí. Otras medidas que estamos tomando, nosotros estamos volanteando, entregando sus volantes a los usuarios, haciéndoles conocer lo que debemos hacer, qué medidas debemos tomar para que evitemos esta pandemia. Que dígase de paso, ahorita hay varias muertes desconocidas en toda la ciudad. De igual manera, son una docena de recipientes con arena húmeda que se encuentran distribuidos en el Camposanto para aquellos que se resisten a dejar de utilizar las flores naturales. Sin embargo, el personal de limpieza tiene la disposición de retirarlas el mismo día de su colocación. El uso de sus flores artificiales deben ser colocadas en arena húmeda. No utilizar agua. Cuando ingresan, bueno, algunas señoras por ahí ingresan sus florcitas, deben utilizar la arena húmeda que nosotros la tenemos distribuida dentro del cementerio general de Miraflores con arena húmeda a su disposición de manera gratuita. El establecimiento ha fumigado sus ambientes hasta en dos oportunidades para evitar que Zancudo se invadan los más de 200 pabellones que cuenta este céntrico cementerio. Por otro lado, los comerciantes de flores ubicados en el exterior son los más afectados. Ellos aseguraron que desde la pandemia de la COVID-19 las ventas no son iguales. Sí, bastante, pues, porque no es igual, porque la gente no quiere artificiales, quiere poner naturales, pero le hemos dicho que aunque sea sin agua lo pongo, porque la gente se ha acostumbrado a poner sin agua, pero no quieren, pues, y le pediría que dejaran aunque sea de entrar, pero sin agua, pues, la flor. Estas recomendaciones buscan evitar que los casos de dengue sigan acrecentándose en la libertad, donde al menos esta enfermedad ha cobrado la vida de ocho personas.